¡Wow! Stop, 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 un momento. Yo antes quisiera saludar a mis hormigas favoritas. ¿Cómo está mi pichas? Esa chica de rojo. Ay, mi vida, un besito. Amiga. ¿Hormiga? ¡Wow! Ridículos. Ay, pichas. ¿Hola? ¿Hola, Mike? ¿Qué? Pero, mi vida, cómo nos las casamos y estás divina. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Verdad que sí? Pues por eso. Hoy llegó la sabrosura del hormiguero porque tú eres de Cuba y yo soy de Venezuela. Así que yo te entiendo perfectamente. Pues yo soy de Veracruz. No es cierto. Mauricio es de Catepec. Pero dice que es de Veracruz. Nací en el DF, pero me crié en Veracruz. Ok, ok, gracias. A ver, Raquel, tú que sí sabes de eso y yo no tanto, ¿qué haces cuando te quieres sacar un anillo y no puedes y te lo tienes que sacar? Bueno, regla número uno. El anillo de casada jamás debe retirarlo de la mano. Al menos de que cambies de esposo. ¿Qué tal si ya la cosa no da para más? Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal que dijo? Yo soy venezolana y tú perruches. Ya, ¿qué tal que me dijo lo de los... No hay necesidad que me estés ventilando aquí delante de la gente, que ese no es mi primer matrimonio, fíjate. No hay necesidad de eso. Ya que Mauricio lo sacó, pues yo tengo la solución para sacar el anillo del pie. Porque aquí iba a haber una trifulca. ¡Ay, no! Me vio muy bien aquí. Se ve la cámara como así, mira. Entre las dos fueras. Ya hicieron una M de Mauricio. Exactamente. Pues yo voy a enseñar cómo sacar este anillo. Ya que Mauricio utiliza anillo para decir que él es casado a veces. Ah, no sé. Para crear como más expectativa en el público. Porque el hombre casado sabe más bueno. Exacto, exactamente. Yo voy a enseñar cómo sacar un anillo que no puede sacar. A ver, Mauricio, ¿me das tu mano, por favor? ¿Cómo? Pero... A ver, si me vas a hacer la propuesta. Música romántica. Música romántica. Música romántica. Ok, ok, por favor, está bien. Ok. Mauricio. Mauricio. No, ya no, 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 sí. Mauricio, tú que has sido el hombre más chiquito que ha llegado a mi vida. Sí, no, 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 no. El hombre, el hombre, el hombre, pero sin embargo más especial, como Raquel, que estamos aquí todas. Sí, sí. Componle, componle. ¿Te parece, te parece si te casas? Sí, acepto, acepto. Sí, 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 sí. Ok, como verán, ¿me ayudas a pararme? Por favor. Es que eres modelo compacto. Como verán, este anillo no puede salir, pero no importa. Si ustedes tienen hilo dental, lo van a poder sacar. Sí, no tocando, ya se me avisa que no. Exactamente, pero yo tengo la solución. Agarramos el hilo dental. Ah, ¿es en serio? Vamos a agarrar el hilo dental de Ariana. ¿Tú confías en mí? Sí, pero yo. ¿Confías en mí? ¿Pero le va a sacar el diente o el anillo? No, el anillo. El anillo. A ver, agárrame aquí, Mauricio. Pero practicó con mis dientes, Raquel. Exactamente. Metemos el hilo entre el anillo y el dedo. Exactamente. Con la aguja, ando así. Miren, aquí sale el hilo. Muy bien. Ahora, Mau, yo te voy a pedir que agarres este hilo. Ok. Vamos a ver la técnica. Vamos a arrancar tantito de hilo. ¿Me agarras aquí? Claro. Muchísimas gracias. Le vamos dando vuelta al dedo. A ver, ¿me pones la manita así tantito? Ay, le van a cortar el miembro. Eso. No. El dedo anular se va. No, pues que dejen el anillo. Le damos vueltecita aquí en el dedo como si fuese una morcilla. En la parte del nudillo lo tenemos que amarrar muy bien porque es la parte más ancha del dedo. Ay, mi amor, tía. Yo ya no tengo gangrenado. Pero ya van a ver. O sea, ¿me vas a cortar el dedo o el anillo? No, a ver, ahora dame este hilo y agarra este de abajo. Déjalo así presionado sin moverlo. Y ahora vuela, papá López. Y ahora mira. Y ahora mira. Morcilla es como chorizo de Toluca. Ahí está. A ver, a ver. ¿Quién se ha burlado de mí? Ay, mira. Se está saliendo y sin dolor. Ah, primero hay que convertir el dedo en un tornillo y luego ya sale. Ya se hizo aquí todo. Aún me enjurré. Y te quejabas del elenco de Venga la Alegría. ¿Ya ves? Te quejabas de los años. Raquel, Raquel. Hasta que lo puse. Lo puse, papi. ¿Saben qué? Si no lo pueden sacar, siempre van a tener el jabón. Se los juro que lo ensayé. ¿Lo pueden mostrar, Mauricio? Mira, tenemos la repetición porque sí salió, sí salió. Vean lo que pasó en el ensayo, por favor. Por favor. A ver, vamos a verlo. Mira, ahí está. Miren. Vamos amarrando el dedo, ¿verdad? Es que todo lo que ven aquí en el hormiguero lo ensayamos antes. Exactamente. Para que salga bien. Bueno, exactamente. Pero si no sale bien, no importa. Mi parte no. Y siempre está la parte del ensayo. Amarramos el dedo perfectamente bien. Y ahí salió. Y mira, ahí lo empieza a quitar. Y ahí se empieza a desenrollar el hilo. Parece tonillo tu dedito. No, facilísimo, ¿eh? Hágalo en casa. Ah, el hilo, el hilo. Cuidado. El hilo va jalando el anillo. Exactamente, se va desenrollando. Lo que pasa es que la posición de la mano creo que no ayudó tanto. Pero mira, ahí salió. Aquí ya está. Muy bien, Ariana, muy bien. Super bien, Ariana. De recuerdo. Mira, qué bien, qué bonito. Yo tengo otra técnica. ¿Cuál? Con jabón. ¡Ay! ¡Eso es para la técnica que también es la función! Y más rápido y sin dolor. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Somos amores. Ya tienes varios remedios para sacar un anillo. ¡Claro! ¡Señores y señoras, Ariana! ¡Ariana! ¡Eso es para la técnica que también es 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 la